¿Qué hay gamers? ¿Eres fan de Yoshi? Después de algunos años finalmente Nintendo sacó a la venta un nuevo juego de este carismático personaje llamado Yoshi's New Island En TheGamersKDL tenemos el unboxing express Yeah ¿Qué hay gamers? Vamos comenzando con este pequeño unboxing de Yoshi's New Island para Nintendo 3DS Lo primero que vamos a encontrar es que tiene una calcómona pegada que dice también se puede jugar en Nintendo 2DS ¿Ok? La portada pues bueno es la clásica portada con Yoshi cargando Mario con un huevotote un par de plantitas y un chango acá como con un cactus Es una cajita pues obvio digamos estándar de los juegos de 3DS Vamos viendo de una vez el contenido Vamos ayudándonos con un cutter Bien Vamos a quitar esto Vamos comenzando con el contenido de este paquete Y lo... ¡No! 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 Bueno Para mi desilusión pues este juego vean lo que dice Viendo el manual electrónico O sea Ni siquiera Este gran juego muy esperado por muchos Trae un manual físico como pues como los de antes ¿No? O sea impreso a colores o blanco y negro Ah no Este te dice que es viendo el manual electrónico Y también trae un código de Club Nintendo para beneficios ¡Vayos! O sea Bueno Finalmente El El cartucho Bueno Este si Si viene completo El cartuchito Pues si Si se ve bonito Aunque Hubiera estado muy padre Que aquí hubiera tenido La figura de un Yoshi Tiene una pota de Es como un fondo de huevo Y Yoshi's New Island En fin Bueno Vamos calándolo A ver que tal Esta este Este jueguito ¡Ande pues! Me suena a la canción De Yoshi's Story De Nintendo 64 Estamos viendo A para comenzar Algo que de inmediato Me percaté Es que El control Esta un poquito Raro Modificado A lo que estamos acostumbrados En Yoshi's Island Por ejemplo Para empezar Aquí se salta Con el botón A Como en todos Los juegos de Mario ¿No? Bueno En la mayoría Se salta con el botón A Y con el botón B Pues Dos lenguetazos Pero esta posición Es un poquito Incomoda Bueno No incomoda Si no es poco común Estar haciendo esto Normalmente Se utilizan Una diagonal Pero así No así Entonces Afortunadamente El juego Vi que tiene la opción De cambiarle Los ajustes Al control Por un estilo Un estilo B El cual te dice Que el salto Es con este Entonces Se la voy a aplicar Y con eso Quedamos con el control De Yoshi's Island Digamos que clásico O con el que Más me acostumbro yo Y estoy seguro Que muchas personas También Huevos Bueno amigos Ese es el contenido Del paquete De Yoshi's Island Es un muy buen juego Sin embargo Para muchos Lo van a encontrar Como que es muy fácil Es un Yoshi's Island Tal cual Pero un poquito Más fácil A mi parecer Con algunos cambios Gráficamente Pues se ve bonito Hay buenas animaciones Pero bueno Es a cuestión de gustos Si quieres comprarlo O no Te prefiero mejor Si puedes Lo rentas O que te lo preste A algún amigo Antes de adquirirlo Porque si está A muy a juicio De cada quien Si lo compras o no Así que bueno Esperamos que este Un momento Siente a ti Agustado Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Y nos estaremos viendo En otra ocasión Saludos Yeah Saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.